Ahí van, tomados de la mano Dirán que están enamorados Ahí van, camino hacia la iglesia Se nota la tristeza que hay en su mirar Ahí van, yo sé que no lo quieren Que fue, capricho solamente Ahí va, fingiendo su alegría Ahí va la que fue mía Camino hacia el altar Yo sé bien que nunca olvidarás Que fue tu amante Fui el primero en enseñarte el amor Yo sé bien que cuando estés con él Íntimamente me tendrás a mi presente Te extrañarás mi calor Ahí van, ya salen de la iglesia Yo sé bien que llora de tristeza Dirán que estás emocionada Porque no saben nada Que lloras por mi amor Amor, jamás olvidaremos lo vivido Y aunque ya tengas marido Pensarás en nuestro amor Ahí va, fingiendo su alegría Ahí va, fingiendo su alegría Ahí va la que fue mía Camino hacia el altar Yo sé bien que nunca olvidarás Que fui tu amante Fui el primero en enseñarte el amor Yo sé bien que cuando estés con él Íntimamente me tendrás a mi presente Extrañarás mi calor Ave María Ave María Ave María Estoy aquí llorando tu recuerdo Ya no hay consuelo para mi dolor No encuentra paz mi corazón herido A Dios le pido que calme mi dolor Ya no tendré tu mano entre mis manos Ya nunca más tu voz escucharé Ya no habrá sol que alumbre mi camino Ya nunca más tus ojos miraré Hoy vuelvo a andar por el mismo camino Lo que vio pasar No será felicidad Pero no estás y todo se ha perdido Con la canción que ya no escucharás Estoy aquí llorando tu recuerdo Ya no hay consuelo para mi dolor No encuentra paz mi corazón herido A Dios le pido que calme mi dolor Ya no habrá sol que alumbre mi camino Ya nunca más tus ojos miraré Hoy vuelvo a andar por el mismo camino Que vio pasar nuestra felicidad Pero no estás y todo se ha perdido Con la canción que ya no escucharé Con la canción que ya no escucharé Con la canción que ya no escucharé Me caso el sábado, perdóname Ya escucho las campanas de tu boda repicar Irás del brazo de él, no hay nada que agregar ¿Qué importa mi sufrir si te has vendido ya? Lujosas vestimentas en tu boda se verán Ahí vas a pasar y no me notarás Vestido de pobreza, llorando en el portal Por tres monedas, por tres monedas me cambiaste Por tres monedas, amor de pobre Que poco vale, no hay quien lo quiera Por tres monedas, por tres monedas me cambiaste Por tres monedas, amor de pobre Que poco vale, no hay quien lo quiera Ya escucho las campanas de tu boda repicar A él le mentirás, a Dios no engañarás Porque el hijo que viene, mi sangre llevará Porque el hijo que viene, mi sangre llevará Ya escucho las campanas de tu boda repicar A él le mentirás, a Dios no engañarás Porque el hijo que viene, mi sangre llevará Porque el hijo que viene, mi sangre llevará A él le mentirás, a Dios no engañarás Hoy ya no soy más el mismo que tú conociste Desde el día en que partiste, que soy diferente Hoy yo me encuentro perdido en brazos de la vida Quiero engañarme a mí mismo, sintiendo que yo soy feliz Quiero hallar una mujer, mas todo al fin me recuerda tu amor Cuando partiste mi vida, dejó de ser vida ¿Cómo es que puedo ser feliz si no estás? Si no existe amor igual a tu amor ¿Cómo es que puedo ser feliz si no estás? Si no existe amor igual a tu amor Hoy siento yo que la vida ya no vale nada A mi castillo de sueños te lo llevo el tiempo Dicen que el pobre que sueña nunca tiene nada Solamente te quería para hacerte más feliz Será que soñé de más y mi castigo fue perder tu amor Será que es el destino vivir hoy sin ti ¿Cómo es que puedo ser feliz si no estás? Si no existe amor igual a tu amor ¿Cómo es que puedo ser feliz si no estás? Si no existe amor igual a tu amor La 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 Estoy llorando, estoy llorando la dita que perdí Y en nuestro nido sigo esperando, sigo esperando que tú vuelvas a mí Nuestra casita triste y vacía me está gritando que ya no regresarás Las horas pasan y también pasan los días, mi vida se consume en esta soledad Estoy temblando mi amor como un cobarde, si los de hombre no importa ya no tengo valor Estoy llorando mi amor, estoy llorando y me temo la dita Si no tengo tu amor Estoy sufriendo, estoy llorando Estoy llorando la dita que perdí Y en nuestro nido sigo esperando, sigo esperando que tú vuelvas a mí Nuestra casita triste y vacía me está gritando que ya no regresarás Las horas pasan y también pasan los días, mi vida se consume en esta soledad Estoy temblando mi amor como un cobarde, si los de hombre no importa ya no tengo valor Estoy llorando mi amor, estoy llorando y me temo la dita, si no tengo tu amor La 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 Después de convivir tanto tiempo tú y yo Ahora enfrentamos el fracaso Y el hijo aquel que tú me prometías con amor Ya nunca lo tendré entre mis brazos Se fue perdiendo poco a poco este cariño Ahora los dos nos abrazamos a llorar La, 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 la La, 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 la Y nuestros sueños dónde están El hijo aquel ya no vendrá Ya no podrás cantar esa canción de tu nar Después de compartir tantas cosas tú y yo Hoy todas son promesas olvidadas Quisimos construir un mundo nuevo entre los dos Ahora en ese amor no queda nada Se fue perdiendo poco a poco este cariño Ahora los dos nos abrazamos a llorar Y nuestros sueños dónde están El hijo aquel ya no vendrá Ya no podré cantar esa canción de cuna Duérmase mi niño Duérmase mi amor Duérmase en pedazo De mi corazón Tenemos que intentar una vez más Salvar nuestro cariño del fracaso Porque se está rompiendo en mil pedazos Todo el amor Todo el amor Que nos unió Y nos reflexionemos No condenemos al ocaso este cariño Amor Y nos unió Y nos unió No condenemos en pedazo No condenemos al ocaso este cariño Amor Amor Basta de orgullo Te quiero mucho y cada vez Te quiero más Y tenemos que intentar una vez más Salvar nuestro cariño Salvar nuestro cariño del fracaso Porque se está rompiendo en mil pedazos Todo el amor Que nos unió Todo el amor Que nos unió Quiero despertar en la mañana Al eco de tus besos Y tu voz Saber que todavía Eres mía Que dulce amanecer Quiero los momentos Que da el día Para vivirlo solos Con tu amor Borrar todas las penas De mi alma Que dulce atardecer Amanecer Y atardecer Siempre contigo Amanecer Y atardecer En tu presencia Amanecer Y atardecer Con la esperanza De que el amor Entre los dos Perdurar Perdurar Y atardecer Quiero Que no existen Que no existen Entre nosotros Y atardecer Y atardecer Y atardecer Y atardecer Siempre contigo Siempre contigo Amanecer Amanecer Y atardecer En tu presencia 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 Cuando ella me dejó Yo soy un hombre sin suerte No tengo casa ni tengo amor Yo soy un hombre sin suerte Para mi pueblo me vuelvo hoy Soy un hombre como tantos Que se muere el dolor Ya me voy para mi pueblo No tuve suerte en la vida Ni tampoco en el amor Encontré una chica buena, morena Y la hice con locura Fue mi novia más querida, mi vida Y hoy es toda mi amargura Yo perdí mis ilusiones De amores cuando ella me dejó Yo soy un hombre sin suerte No tengo casa ni tengo amor Yo soy un hombre sin suerte Para mi pueblo Me vuelvo Hoy 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 ¿Por qué vivimos escapando a la verdad? Seguir así nos hace tanto mal ¿Quién de los dos tiene la culpa? Yo sé que es triste hablar de una separación Que uno nunca encuentra explicación Cuando hay un hijo que pregunta Yo te pido nuevamente Por favor reflexione más Y volveremos a intentar Salvar la dicha de este hogar Porque yo sé que nos queremos Hoy yo te pido nuevamente Por el hijo que tenemos Y volveremos a intentar Salvar la dicha de este hogar Porque yo sé que nos queremos ¿Qué nos pasa amor? ¿Por qué no nos miramos como antes? ¿Por qué no hablamos como ayer? Si todavía nos queremos Amor Tenemos que olvidar lo que pasó Perdón Si te he causado algún dolor Quiero que hablemos como antes Yo te pido nuevamente Por favor reflexione más Por favor reflexione más Y volveremos a intentar Salvar la dicha de este hogar Salvar la dicha de este hogar Porque yo sé que nos queremos Hoy yo te pido nuevamente Hoy yo te pido nuevamente Hoy yo te pido nuevamente Por el hijo que tenemos Y volveremos a intentar Salvar la dicha de este hogar Porque yo sé que nos queremos Porque yo sé que nos queremos Cuando te perdí No me conformé Con la realidad Un presentimiento En mi pensamiento Me dio la verdad La humilde casita Que fue nuestro añido Tú hiciste que no Solo tu perfume Quedó en el recuerdo De aquel gran amor Tu procedimiento Me hizo padecer Dejando en mi pecho Una herida cruel Al verte bendita Por otra ilusión De celos y angustias Matas de mi amor Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Cuando te perdí No me conformé Con la realidad Un presentimiento En mi pensamiento Me dio la verdad La humilde casita Que fue nuestro añido Muy triste Que no Solo tu perfume Quedó en el recuerdo De aquel gran amor De aquel gran amor Tu procedimiento Me hizo padecer Dejando en mi pecho Una herida cruel Al verte bendita Al verte vendida Por otra ilusión De celos y angustias Matas de celos y angustias Matas de mi amor Matas de mi amor Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Cerrando los ojos Te puse a llorar La 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 Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Estoy cargando una cruz Por quererte tanto y tanto Por este amor Por este amor imposible Mis pecados Voy pagando Porque es una realidad Que ya tienes otro amor Porque no supe ganarte Hoy tengo que conformarme Soy un pobre perdedor Y pensar que yo creía La gente que decía Que eras poco para mi Hoy que todo se ha perdido Me doy cuenta arrepentido Que sin ti no se vivir Y aquí estoy desesperado Tú te fuiste de mi lado Te cansaste de esperar Y yo sigo aquí sufriendo Porque sé que estás viviendo Con quien te supo ganar Con quien te supo ganar Estoy cargando una cruz Porque es una realidad Que ya tienes otro amor Hoy que no supe ganarte Hoy tengo que conformarme Soy un pobre perdedor Y pensar que yo creía La gente que no supe ganarte La gente que decía Que eras poco para mi Hoy que todo se ha perdido Me doy cuenta arrepentido Que sin ti no se vivir Y aquí estoy desesperado Tú te fuiste de mi lado Te cansaste de esperar Y yo sigo aquí sufriendo Porque sé que estás viviendo Con quien te supo ganar Y yo sigo aquí sufriendo Porque sé que estás viviendo Con quien te supo ganar Con quien te supo ganarme Con quien te supo ganar Ven yo sigo aquí sufriendo Con quien te supo ganar Con quien te supo ganar Y yo sigo aquí sufriendo Pintele Y yo sigo aquí filo